En Café Puff Airos ya estamos de vuelta. Abrimos nuestro servicio de terraza para que vuelvas a disfrutar con los tuyos de los mejores momentos en la mejor compañía. En Café Puff Airos hemos adecuado todo nuestro espacio de terraza para cumplir con todas las exigencias sanitarias. Con vuestra ayuda y comprensión disfrutaremos al máximo en estos momentos tan complicados. Ahora más que nunca, tu punto de encuentro es Café Puff Airos. Bar Restaurante Las Piscinas de San Pedro Manrique Acércate a conocer el nuevo espacio de barras, piscinas de camaretas. Totalmente equipado y pensado para vuestra seguridad. Nueva gerencia. Prueba nuestra gran variedad de almuerzos. Amplia terraza para disfrutar de nuestras tapas, bocadillos y platos combinados. Un espacio perfecto para disfrutar en familia y amigos de un buen café y una cervecita fresca. Ven y conócenos. Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Elige Cañada Real. Vamos a dar cuenta de lo que hemos visto en la Comisión de Seguimiento del Semillero de Proyectos de la Provincia y el Emprendimiento. Están conmigo de la Cámara de Comercio Alberto Santamaría y un emprendedor que nos va a contar el proyecto que ha hecho Bisma. Me he dicho bien el nombre. Bueno, pues agradeceros a todos el que estéis aquí esta mañana con nosotros y, como os digo, acabamos de terminar ahora la Comisión de Seguimiento y veo que os han hecho entrega de este documento, que es el que hemos visto en la Comisión de Seguimiento. Bueno, yo os voy a contar muy poquito. Creo que aquí quien nos lo tiene que contar más que nada es Alberto de la Cámara, que junto con los técnicos que están ahí detrás hemos acabado ahora mismo. Hablaremos un poco de los datos, de los proyectos que se han llevado a cabo. Yo simplemente deciros desde la Diputación Provincial que, bueno, estamos apoyando y seguiremos apoyando este proyecto porque nos parece súper interesante. Desde la Diputación Provincial, como sabéis, estamos haciendo hincapié en grandes proyectos en la provincia. Estamos trabajando en intentar revertir la situación industrial de nuestra provincia, que traerá aparejado, si somos capaces de revertir esa situación, traerá aparejado la reversión de otros factores, factor poblacional, factor de servicios, todos los factores que van ligados. Pero muchas veces nos centramos en grandes proyectos y nos olvidamos de lo que son estos proyectos más pequeños de emprendimiento, pero que tienen realmente una incidencia muy grande y muy positiva en la provincia. Ahora vamos a hablar de datos, vamos a hablar de empresas que se han creado, de empresas que nacieron, de las que siguen manteniéndose, de las que siguen con vida, que son un porcentaje, desde mi punto de vista, muy elevado, con lo cual es de agradecer y de felicitaros a la Cámara por el éxito de este programa. Y por mi parte, insisto, le voy a dar la palabra a Alberto y vamos hablando en cualquier momento, intervenimos cualquiera. Yo esta mañana cuando he estado viendo los datos en la comisión de seguimiento, pues hombre, aparte de la vida política, tienes otra vida fuera de la política, me dedico a la docencia, veo lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado con educación, los proyectos que hay con la formación profesional, que es del campo del que vengo. He tenido la posibilidad como presidente de recibir aquí en la casa a muchos de los colegios que han participado también en la experiencia de emprendedores, del emprendimiento, que de verdad que ha sido una gozada lo de emprender en mi escuela con los niños. Ya veías desde chiquitines quién era el líder, quién desarrollaba el proyecto, quién eran los que le seguían, cómo se organizaban. Y además, otra cosa que hemos estado hablando también, bueno, pues este año, desgraciadamente, con el COVID, no se pudo realizar la actividad según se tenía previsto, pero, bueno, pues al final hemos visto que de la crisis también se ha sacado una oportunidad cuando se creó una plataforma virtual para vender sus productos cuando realmente se pensaban vender en el pueblo de origen. Desgranamos, intentamos con este proyecto volcar o, bueno, generar una idiosincrasia, una forma de entender la empresa o de quitar ese miedo a que la gente sea empresaria, bueno, pues desde niños, desde lo que es el proyecto de preemprendimiento en la escuela, que a un niño le pregunten qué quiere ser de mayor y que también está la opción de ser empresario o de ser dinámico o emprendedor, ¿no?, por la provincia, con lo cual yo creo que eso, trasladar esa cultura desde pequeñitos, pues yo creo que es realmente positivo. Vamos a ir por partes un poco en la presentación, el semillero de proyectos, digamos que sería el último paso, o el paso del emprendedor, el que realmente crea la empresa, bueno, y bueno, pues como bien decía Benito, son dos cuestiones lo que tenemos que mirar. Desde marzo de 2016 a 2019 se han atendido 229 usuarios. En el 2019, vamos a poner un poco el ejemplo del 2019 y el 2020, que ha sido un año más especial, usuarios atendidos en el 2019, 69 usuarios, en el 2020, 25. Proyectos estudiados, 181 proyectos. En general, 54 en el 2019, 18 en el 2020. Empresas creadas, 58 empresas desde el inicio de creación del proyecto, del programa. 18 en el 2019, 7 en el 2020. Puestos de trabajo creados, en total, han sido 83, de los que 27 fueron en el 2019 y 12 en el 2020. Casi, casi llevamos ese 50%, un 40% en el 2019 que en el 2020, a pesar del año que llevamos, o sea, que de enero a julio, pues prácticamente hemos estado parados marzo, abril y mayo y parte de junio. Parados me refiero de que no ha habido esa actividad fuera, pero sí que es verdad que se ha seguido trabajando desde el semillero, se ha seguido trabajando creando empresas y dando apoyo a los emprendedores. Y a mayores se ha estado trabajando mucho y muy duro en el apoyo a las supervivencias de las empresas recién creadas. Hablamos de la del año anterior o alguna que se había creado ya este año. La situación que nos ha generado el COVID, pues igual que para las empresas maduras, pues han tenido opción a otras ayudas y han tenido que ajustar en cierta manera su producción o su personal a la situación sobrevenida que venía. Pues imaginaros la necesidad que tenía una empresa de nueva creación, digamos que todavía está saliendo hacia adelante desde la cámara el apoyo que se le ha dado. De hecho, la supervivencia, tenemos índices y ratios, casi doblan el ratio nacional. El índice de supervivencia a un año a nivel nacional es un 74% y en la provincia de Soria es el 98%. Índice de supervivencia a dos años a nivel nacional es el 60% y a nivel de la provincia de Soria 82%. Y el índice de supervivencia a tres años a nivel nacional es el 45% y a nivel de la provincia 77%. No tenemos más porque llevamos solamente tres años. Esto indica, en cierta manera, y tenemos que felicitar a nuestros técnicos, la exigencia y el rigor con el que encomiendan y recomiendan a los emprendedores cómo se debe o con qué rigor y qué seriedad se tiene que crear una empresa. No se trata de hacer cifras, nos gustaría que esto fuera más abultado, pero realmente el dato que nos interesa es el dato de supervivencia. En Soria somos pocos, el espíritu emprendedor cuesta mucho generarlo y lo que no podemos es abocar a que un emprendedor, por una falta de rigor, o por una falta de rigor tanto presupuestario como de forma y de fondo, podamos llevarlo a caer al precipicio. Con lo cual no podemos permitirlo ni nosotros como Cámara de Comercio o como Diputación, en el caso del convenio, de lo que tenemos convenido en el proyecto, pues que se nos caiga a nadie. Es preferible que salga alguna empresa menos. Con lo cual los ratios de usuarios atendidos, 229, proyectos estudiados, 181, y aquí es donde viene el tema, empresas creadas, 58. De 181 a 58, alguno le ha dado otra vuelta o generará otro proyecto, o generará otra empresa, pero entendemos que lo que hace falta es que la empresa tenga un índice de supervivencia lo más largo posible. En el tema de perfiles de usuario, 56% son mujeres, 44% son hombres, estudios universitarios, 36%, estudios de formación profesional o en ciclos formativos, 31%, y situación laboral, trabajador por cuenta ajena, 46% y desempleado, 43%. Luego veremos que realmente son las personas desempleadas quienes cogen el ratio mayor a la hora de crear la empresa. Dato interesante, en la anterior crisis, 2008, pues Semillero tuvo muchísima actividad, pues gente que había ido al paro, empresas que habían cerrado, y esas empresas, esa gente, pues se hizo autónomo y se puso a emprender. O sea, también es un emprendimiento un poco más forzado, pero bueno, que sigue manteniendo el ratio después de tantos años de muchas empresas creadas en ese aspecto. Digamos también que la necesidad también fuerza un poquito a emprender. Comercial Andrés, ahora más que nunca, pensamos en ti. Venta de productos tanto profesional como particular. Todos los productos de desinfección para vuestra seguridad. Variedad en maquinaria de limpieza. Máquinas para ambientar tus locales con múltiples olores. Menaje, vajilla pensada en el cuidado del planeta. Elaborados con caña de azúcar y hoja de palma. Ven a conocernos en nuestra nueva tienda en Avenida Mariano Vicente 27. Comercial Andrés, siempre a tu servicio. Ecolimpiezas 2000, más de 24 años al servicio de los sorianos. Realizamos limpiezas en general, comunidades, oficinas, viviendas, centros comerciales, instalaciones deportivas. Tanto en Soria Capital como en toda la provincia, donde realizamos limpieza integral de casas y segundas residencias. Ahora, Ecolimpiezas 2000, en plena lucha contra el COVID-19, realiza desinfecciones de centros comerciales y grandes superficies, tanto comerciales como deportivas, para la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos. Ecolimpiezas 2000, desde 1996, ofreciendo el mejor servicio a la sociedad soriana. Ahora es el momento, viviendas nuevas de 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trasteros a precios increíbles. Zona totalmente ajardinada, ubicada junto al Parque de Bomberos. Excelentes calidades y orientación. Todos exteriores y con fácil acceso a financiación. Infórmate en urbanizadoreconstrucciones.com O llámanos al 975-22-03-00 El perfil de la empresa creada, en su mayoría mujeres, mantiene el porcentaje del 56%, las mujeres 44 hombres, edades comprendidas entre 35 y 45 años, un 61%, estudios universitarios, 51% y respecto a la gestión laboral, destaca que el 71% se encontraban en desempleo. Es lo que estábamos comentando antes. Zonas geográficas por ubicación. La comarca de Tierras del Burgo, el 44% de las empresas. Olvega, el 28%. Vinuesa, el 16%. Y Almazán. Hablamos de comarcas. El semillero lo que estamos trabajando es Soria Capital, que coge el alfo de la provincia. La zona de Vinuesa, la zona de Olvega y la zona del Burgo y la zona del Almazán. Digamos que está sectorizado por zonas donde atienden, digamos, desde esos núcleos de población al resto de la... a los núcleos más cercanos. La forma jurídica en la que se crean las empresas, 73% unipersonales o personas físicas y 22% sociedades limitadas. Y un 5% de comunidad de bienes. Sector económico, el mayor número de empresas creadas es el sector servicios, con un 33%. Sector comercio e industria, 22%. Hostelería, un 16%. Y turismo, un 6%. Indica que a pesar de que el comercio y el sector servicios está muy tocado, estamos viendo cómo, por una parte, el sector vivo, el que tenemos, se está reconvirtiendo. Es verdad que el que no se reconvierte, pues las está pasando peor, pero también estamos viendo cómo hay nuevos formatos o nuevos modelos de negocio a nivel de comercio y servicios que están emergiendo en base a las nuevas costumbres de compra, de venta, nuevos productos, nuevo tipo de servicios que hoy en día demanda cada vez más la sociedad. Y es verdad que una empresa de nueva creación no tiene las sinergias ni las inercias, a lo mejor que derivan en que torcer hacia lo que ahora mismo tendría que llevar, pues costa mucho más que hacerlo con una empresa nueva. Una empresa nueva no tiene ningún lastre de atrás, ni en stock, ni en personal, ni en formación del personal, me refiero, a la hora de enfocar el negocio a lo que se pide, a lo que se demanda ahora mismo. Vamos a la parte 2. Actuación del fomento del espíritu emprendedor. En 2019 hicimos la feria de Impulso Emprende. Digamos que para el emprendedor es un poco, que le estimula en cierta manera exponer su empresa y su producto en una feria que se hacía en Mariano Granados, donde expresan y explican sus proyectos y sus productos, los ofrecen al público, con lo cual yo creo que quizás es la presentación en público de las empresas. Hubo que hacer una feria virtual. El COVID no permitió hacer una feria física, con lo cual también han hecho ese máster que hemos hecho todos como civiles, de tener que estar en casa o hacer teleconferencias. Realmente ellos también han tenido que adaptar a la tecnología digital, ofrecer sus productos para que los pudieran comprar y ha funcionado bastante bien. Habrá que tomar nota para que incluso cuando puedan venderlos de forma física también haya una opción de venderlos de forma virtual, porque es la realidad a la que se van a encontrar. En el año 2019-2020 han participado 6 centros, se han formado 17 profesores, han participado 254 alumnos y se han creado 10 cooperativas. Los centros participantes tenéis enlistado y poco más, o sea, poco más, que yo creo que ya es bastante. Tocará en siguientes años a ver cómo viene esta crisis. Vamos a ver, de momento es una crisis virtual. Está ahí, los números están, la bajada de actividad también, vamos a ver cómo salimos de esta. y si realmente al final cierran pocas empresas, ojalá, y aquella persona que quiera emprender, porque tenga que seguir ganándose la vida, buscándose el pan, pues bueno, aquí estaremos como semillero para poder crear y echar una mano a generar y crear esas empresas. Esperemos que no sea por ese motivo, pero bueno, si hay, ahí estaremos para hacerlo. A su vez, asesorar muchísimo a las empresas creadas, tenemos un bagaje del trabajo conseguido de esas pequeñas empresas que se han ido creando durante estos años y creo que es labor, es labor en los momentos de dificultad, también labor nuestra, el estar apoyando a que, a que, bueno, pues a que no caiga, que realmente al final el nivel de supervivencia pues sea el mayor, el máximo posible. Yo poco más, os voy a pasar con Brisma Hernández, que es promotor de la empresa Solar Clever Device, especializada en transformación digital de las plantas solares fotovoltaicas. Pasó por el semillero, expuso su idea, la idea técnica es una cuestión, cada uno la lleva y la conoce mucho más y yo creo que, bueno, pues nos valorará él, todo aquello que a lo mejor no se imaginaba que teníamos, que hace falta, para crear una empresa y para que tenga garantías de futuro. Pues para ti, todo. Mi nombre es Bisma Hernández, voy a contaros un poquito de dónde vengo. Yo soy soriano, he vivido aquí hasta los 18 años, a los 18 años, como me imagino que muchos sorianos, tuvo que dejar la provincia para estudiar fuera. Hice la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Zaragoza, con una beca en la Politécnica de Madrid, seguí estudiando en la Universidad de Valladolid, con una beca en la Universidad de Granada. Me he movido mucho, me ha gustado mucho el viajar. Empecé a trabajar en Valladolid, las condiciones laborales pues me permitieron dar un salto y continuar trabajando en una multinacional en Barcelona, conocida HP, donde nos dedicábamos a diseñar dispositivos electrónicos, máquinas industriales, y llegó un momento que, bueno, un poco las condiciones sociales de Cataluña y también las aspiraciones que yo tenía, pues estaban un poco paradas, y decidí un poco cambiar de sector, dedicarme a continuar con mi propia carrera y decidí volver a Soria. Cuando vine a Soria comencé una formación en un nuevo sector que especialmente me atraía, como es el sector de las energías renovables, y es un poco el que me ha permitido dar el paso a formar la empresa que ahora os contaré. Y a partir de esa formación pues ya decidí un poco el emprender, ¿cómo fue la experiencia de emprender? Pues todo empezó a partir de esta formación que os comentaba, en la que se me encendió la bombilla en una de las clases donde nos enseñaban acerca de energía solar fotovoltaica y acerca de la operación y el mantenimiento que son necesarias en esas plantas, cómo era el proceso, y yo soy una persona que siempre intenta enfocar el proceso desde un punto de vista diferente. Yo me puse a hacer todo ese proceso de una forma manual y dije, no puede ser que esto sea lo que la industria está haciendo, hay que buscar una forma de simplificar, mejorar o hacer más ágilmente estas tareas. Y al final estuvimos investigando y vimos que efectivamente la idea de simplificar eso era una idea que era innovadora, que era original, tramitamos la patente de esta idea y a partir de aquí empezamos a desarrollarlo. Y en el desarrollar de la idea en la primera fase un poco es pre-empresa pusimos en marcha un prototipo. El prototipo lo que nos permitía es ver que esa idea que nosotros teníamos en la cabeza realmente se podía hacer. Quiero decir que si nosotros hablamos de la máquina del tiempo todo el mundo sabe lo que es pero no existe. Nosotros estábamos proponiendo algo que no sabíamos exactamente si se podía hacer o no. Entonces, pues bueno, básicamente lo que hicimos fue probar que eso realmente se podía hacer, ver que era realmente viable y entonces ya nos empezamos a proponer el dar el siguiente paso que era el constituirnos como entidad. Y aquí sí que es cierto que agradecemos mucho la ayuda a Cámara de Comercio porque ellos francamente nos pusieron un poco nos allanaron el camino. El emprender en general es difícil y esto yo creo que es una cuestión cultural. En España pensamos que el fracaso es algo malo justo al revés. Yo tengo la suerte de estar rodeado de empresarios con muchísima experiencia de diferentes sectores y cuando hablamos con multinacionales porque tenemos ahora la suerte de poder hablar con multinacionales lo primero que dicen es somos emprendedores y hemos tenido muchos fracasos. ¿Por qué? Porque del fracaso es de donde realmente se aprende y esto es algo que tenemos que empezar a cambiar un poco la forma de pensar. Entonces decidimos pues eso ponernos en contacto con Cámara de Comercio y la primera introducción de cuál era nuestro proyecto de qué iba etcétera pues ya nos empezó a dar pistas de que realmente tenía sentido también a nivel económico y ellos pues bueno nos ayudaron bastante en lo que es la generación y puesta en marcha de una empresa que es un proceso muy complicado. Os hablo yo que soy ingeniero he estado metido mis dos últimos años muy de cerca en el mundo de los negocios yo no me he dedicado solo a la parte de ingeniería de desarrollo de productos sino que en mis dos últimos años estuve más relacionado con lo que es negocio y es un proceso burocrático que es largo si no está relacionado es complejo y francamente desde aquí la Cámara nos ayudó muchísimo en centrarnos en lo que nosotros sabíamos que era desarrollar nuestra idea y la parte más de puesta en marcha pues nos ayudaron enormemente. Entonces cómo ha sido básicamente los meses de después porque llevamos muy poco tiempo nosotros nos constituimos el 20 de noviembre del 2019 lo que pasa que la puesta en marcha oficial fue el 1 de enero de este año pues a partir de ahí ha sido una carrera vamos de velocidad hemos intentado reducir los gastos al mínimo para nosotros simplemente la única ayuda que hemos tenido hasta ahora han sido los 600 euros que nos devuelve la seguridad social debido al confinamiento para nosotros esos 600 euros ha sido una burbuja de oxígeno que no os lo podéis imaginar hay una técnica que hablan los ingleses que es el bootstrapping que básicamente es haz todo lo que puedas con el mínimo presupuesto pues nosotros con el mínimo presupuesto hacemos maravillas una de las puntos yo creo importantes de la puesta en marcha de una empresa es sobre todo el tener muchas conversaciones a mí me ayuda muchísimo el hablar con mucha gente con muchísima experiencia hablo también con cámara me ayudan a ver nuevas posibilidades es imposible que una empresa tenga puestos ojos en todos los sitios por eso es muy importante que se rodee de un ecosistema en el que de alguna forma pues te ayuden a llegar hasta donde tú no llegas al final somos personas somos equipos y los equipos tienen limitaciones y el poder de alguna forma completar esas limitaciones yo creo que es lo más importante entonces algo a lo que yo aconsejaría a todos los emprendedores es rodearos de cuanta más gente mejor cuanta más experiencia tenga mejor porque va a ser la única manera que tengáis de afrontar los futuros problemas y de alguna forma el estar preparados para situaciones que van a ocurrir al final esto no es un camino de rosas y yo creo que también es lo bonito el poder tener esos retos y sacar adelante en iluminate encontrarás lámparas sobre mesa apliques plafones para cualquier espacio y lugar también encontrarás todo tipo de bombillas LED tenemos lo último en plafones de diseños LED con regulador de intensidad y cambio de tono y los nuevos ventiladores con distintas velocidades en un plafón LED que también regulan intensidad y tono de luz si buscas el traje perfecto ven a Pedro Molina la experiencia de 22 años vistiendo a caballero trajes casual oficina y ceremonia especialistas en novio padrino y acompañante contamos con colección de zapatos propia y los mejores complementos la elegancia tiene nombre Pedro Molina hemos vuelto con más fuerza e ilusión en Roberto París después de meses cerrados empezamos pensando en ti con todas las medidas de seguridad e higiene gran variedad en vestidos de fiesta y ropa de sport stock de más de 100 vestidos de liquidación ven y te asesoramos como nos gusta con un trato personalizado porque la nueva situación no nos va a impedir seguir estando guapas en Roberto París lo conseguimos nuevo escaparate para que no perdáis ni un solo detalle de nuestras colecciones Roberto París siempre apostando por Soria En Serviam somos especialistas en control de plagas abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz dando un servicio de calidad y garantía trabajamos en toda la provincia de Soria presupuesto sin compromiso Serviam más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos La empresa que nosotros proponemos es una empresa que tiene varias complejidades ¿por qué? porque es algo completamente innovador y es algo que tenemos que convencer al sector de que tiene sentido ¿por qué digo que tiene varias complejidades? porque cuando tú montas una panadería pues bueno seguro que eres muy innovador y puedes tener estrategias comerciales de lo que sea pero al final tú tienes tu horno tienes tus recetas de la masa y puedes hacer lo que te dé la gana nosotros estamos inventando todo desde cero os podéis imaginar la inversión en recursos humanos en patentes y en industrialización que tenemos que hacer ahora es básicamente el presupuesto de este año y hemos buscado pues bueno ayudas en bueno pues todas las entidades que hay también en Soria y que ayudan a a empresas a la salida de adelante por ejemplo estamos en contacto pues prácticamente desde el principio con Sobra Futuro y con otras entidades a nivel de Castilla y León y es complicado convencer a un sector de que cambie de mentalidad para que os hagáis una idea prácticamente lo que estamos proponiendo es cambiar imaginaos en el sector de la impresión cambiar de la impresión analógica de rodillos y planchas y todo fijo a una impresión digital pues un poco lo que planteamos es lo mismo pero en el sector de las energías renovables de la solar fotovoltaica y de la operación y un mantenimiento ahora actualmente la cresta de la ola lo que se entiende como lo último en tecnología es que vaya un dron a pasear haga unas fotografías termográficas señale puntos luminosos y entonces allí con esos puntos luminosos te dan indicios de donde puede estar el fallo porque bueno como sabéis en los parques solares fotovoltaicos son como los coches tienes que hacerle mantenimiento si tú quieres que tu coche funcione cámbiale las ruedas cámbiale el aceite si tú quieres que tu parque solar fotovoltaico produzca energía pues tienes que limpiarlo las placas que estén rotas tienes que quitarlas ¿por qué? porque si no el resto dejan de producir o sea son así de perversas si una está rota el resto por solidaridad empiezan a funcionar peor que es lo que ocurre que al final la inversión el retorno se ve perjudicado entonces ahora lo que se entiende como la cresta de la hora es esto que os comento del paseo con drones etcétera que al final tiene que ir un ser humano a comprobar uno a uno esos puntos luminosos ver si está bien o no está bien y echar cuentas de donde puede estar el problema o no y al final lo que se acaba haciendo es punto luminoso o punto que ves potencial de fallo reemplazo con las consecuentes pérdidas nuestra propuesta va un poco encaminada a lo que se dirige el futuro que es un poco al autoconsumo también al mantenimiento inteligente predictivo etcétera lo que proponemos básicamente es un dispositivo electrónico que se conecta detrás de cada uno de esos paneles va tomando información de que en qué estado se encuentra esa información la manda a la nube y desde la nube yo cómodamente puedo hacer el diagnóstico de un parque completo de mil, dos mil, cinco mil un millón de placas que ahora lo que ocurre es que lleva un tiempo y una inversión manual y unos costes de pérdida de producción asociados pues que son elevados ¿por qué? porque la tecnología hasta ahora no lo permitía y esta es básicamente nuestra propuesta es cambiar un proceso analógico por un proceso digital lo que pasa que bueno como os comento pues es un sistema complicado porque tenemos que desarrollar todo no solo el hardware sino es también la plataforma servicios, etc. y es básicamente en la inversión donde estamos ¿el futuro hacia dónde va? pues espero que sigamos adelante por supuesto trabajando con cámara siempre nos han tendido ellos la mano y nosotros también siempre hemos tendido la mano en todo lo que os podamos ayudar pues es más que bienvenido igual que con diputación igual que con el ayuntamiento de Soria que también tuvimos nuestras conversaciones en su momento y nosotros seguimos adelante o sea quiero decir que no paramos seguimos nuestras conversaciones y cualquier ayuda cualquier conversación cualquier comentario que nos pueda ayudar a crecer vamos más que bienvenido y esto es un poco pues nuestra experiencia que es una experiencia pues bueno con muchísimo esfuerzo detrás con muchísimo coraje en cuanto a que estamos proponiendo algo completamente nuevo que no sabemos cuál es el camino a dónde nos lleva pero que sí que tenemos esa ilusión por recorrerlo y bueno pues espero que en el futuro os pueda contar pues cómo creció en Soria una multinacional muy grande de momento pues somos una startup y aquí estamos muchas gracias la inversión inicial que hemos realizado ha sido la mínima que piden para formar una una SL que son 3.000 euros lo que sí que es cierto bueno y aquí ya entra un poco en estrategias hemos tenido que hacer hace poco un incremento del capital social para poder acceder a otro tipo de subvenciones como la de Neotec de Encedeti que es una de nuestras grandes apuestas y el capital que hemos conseguido es capital que no es dilutivo porque una de las obsesiones que teníamos también ahora al principio es cómo podemos sacar adelante este proyecto sin empezar a diluirnos diluirnos significa perder el control de la empresa empiezas a repartir un porcentaje tuyo y de repente en un principio lo estás repartiendo pero prácticamente lo estás regalando ¿por qué? porque ahora mismo el coste de esta empresa no es lo mismo que lo que cuesta dentro de un año pues si me pongo a repartirlo que sea dentro de un año que por lo menos me va a salir más rentable ¿no? entonces pues básicamente es esto lo hemos puesto con el mínimo en marcha hemos incrementado el capital social a los pocos meses para poder saltar a otro tipo de subvenciones y otro tipo de bueno, al final tienes otros objetivos más grandes y la parte de entrada económica financiera pues eso ha sido pues con capital no dilutivo que era uno de los objetivos que teníamos al principio es todo patente propia el trámite lo hicimos por la que se conoce PFT que es patente internacional básicamente lo que te da es 30 meses en los que tú puedes decidir tienes prioridad para patentar esa idea en el resto del mundo y nosotros es lo que ahora estamos puestos en conseguir o sea una vez que se pasen esos 30 meses el resto del mundo ¿qué significa para nosotros? pues a nivel de fotovoltaica Estados Unidos Alemania China Australia India que si ves la lista de los top 10 en fotovoltaica pues ahí están los 5 primeros ¿no? lo que pasa que bueno insisto que es también una inversión inicial o sea para que os hagáis una idea de las cifras simplemente la tramitación en esos 5 países ya estamos hablando de 70.000 euros que son lo que nosotros tenemos que invertir simplemente para proteger nuestra idea en otros países entonces por eso os digo que bueno el tema de la financiación y el cómo gestionar todos los recursos es complicado porque claro esos 70.000 son a mayores quiero decir que nosotros en recursos humanos también estamos invirtiendo que es la parte fuerte y entonces pues bueno esas necesidades de tener capital y tener ese apoyo por eso digo que simplemente estos 600 euros de la seguridad social bueno es que nos han permitido instalar los pilotos nos han permitido conseguir prototipos nos ha permitido hacer muchísimas cosas que parece un granito de arena pero bueno es que para nosotros es una ayuda ahora muy grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!